Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Pongamos las cartas sobre la mesa. Está José José, el príncipe de la canción. El príncipe de la canción es un hombre querido, por muchos respetado, y tiene una historia difícil. Un hombre que todos sabemos que cayó en sus adicciones, en el alcohol, pero con una voz extraordinaria. Un hombre que tuvo muchos muy buenos amigos y otros villanos en su propia historia personal. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el príncipe de la canción? Sale Angélica María y Angélica Vale diciendo, se comunicó con nosotros Pepe. José José, recuerden que hicieron la fea más bella, que se transmitió en Televisa. Angélica Vale, Angélica María convivieron con él muchas horas. Hicieron muy buen equipo. Ella, recordemos que José José era el papá de Leti Padilla, de Leti la fea. Y Angélica María era la pareja. Bueno, ella es muy contenta porque comentan que le llamó el príncipe a la canción, que estuvieron en contacto con él. Y que el príncipe, pues, se escuchaba bien. Y luego, luego sale José Joel y dijo, ¡basta! ¿Cómo es posible que mi padre, en lugar de llamarnos a sus hijos, a Marisol y a mí, oigan hijos, ¿cómo están? Le llama Angélica María y Angélica Vale. Pues así las cosas y así lo difundieron. Le llamó Angélica María, Angélica Vale, el príncipe de la canción. Y el molesto es el hijo. No, como mi papá, ¿cómo es posible? Sarita, la hija menor, la infanta, así le dice, lo tiene secuestrado. No tiene comunicación con nosotros, mi padre. Mi padre no sabe cómo la está pasando realmente en su vida terrenal. Porque Pepe, José Joel, presume que no está al cien don príncipe de la canción. Que no está consciente de lo que está sucediendo. Que le han pintado una historia totalmente distinta. Ahora, después de tantos dimes y diretes, ahora sale a la luz pública el periodista Ricardo Rocha, que fue a una alfombra roja y ahí los periodistas lo abordan y le cuestionan qué pasó con el príncipe de la canción. Sabemos que usted fue un gran amigo de José José. Y recordemos que Ricardo Rocha fue uno de los amigos del príncipe de la canción. Que en esa etapa en donde él estaba de verdad tirado a los excesos, a las adicciones, al alcoholismo, pues se fue a una clínica para recuperarse y rehabilitarse. Y el mismo Ricardo Rocha comenta, Oye, ¿cómo es posible que le decía al príncipe de la canción, me tienes aquí lavando pisos, excusados? Y yo, y le dice, y tú rehabilitándote. Y tú echándole ganas. Y Ricardo Rocha, pues así lo manifiesta y lo recuerda. Y dice, tengo ya un buen tiempo, varios meses de que no tengo contacto con él. Desconozco cuál es su estado de salud. Cosa que ahora a los medios a mí me hace pensar, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente con Don Príncipe? Porque tanto Ricardo Rocha, recordemos que la productora Tina Galindo, también el manager Darío de León, estuvieron muy al pendiente de la salud de José José. Y que muchos amigos, compañeros de trabajo de muchos años han preguntado por su estado de salud y nadie tiene información de José José. Recordemos que Laurita era su asistente, Núñez, Laurita Núñez. Ella siempre ha estado como al pendiente, el saber qué está pasando con Don Príncipe. Pues yo hablé con ella justo hace un par de días y me dijo, Angélica, no sé nada de José. Desconozco cómo esté su salud. Y la verdad es que las malas noticias corren rápido. Sarita no me ha tomado la llamada, no sé nada absolutamente, pero lo que sí es ventilado, y ya lo sabemos todos, es que Sarita tiene ya los derechos, y yo se los he compartido en otro programa de Suéltalo Aquí, que tiene los derechos del nombre y de los bienes de José José. Entonces, al firmarlos ya el Príncipe, que por eso tuvieron también una disputa de qué era lo que estaba pasando, a ella dijo, ¿saben qué? Mi papá ya me dio los derechos, y ¿saben qué? Yo soy la responsable ahorita de él, y así las cosas. Esperemos que en estos próximos días tengamos información de él. Esperamos de verdad que se encuentre en muy buen estado de salud, y con mucho cariño y amor, y que lo traten muy bien. Usted, coménteme por favor debajo de este video, dele click a la campanita a nuestro canal de YouTube, y yo ya se lo solté aquí. Termina hasta el día de hoy nuestro programa de radio, y nos conectamos en una próxima emisión de Suéltalo Aquí. Yo soy su amiga Angélica Palacios. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!